Te fuiste de mañana En mi nota soy extenso, a mi nadie me corrige En mi nota soy extenso, a mi nadie me corrige Para tocar con Lorente, mañana sábado de la vida Para tocar con Lorente, mañana sábado de la vida Me lleva él o me lo llevo yo, pa' que saca de la baña Me lleva él o me lo llevo yo, pa' que saca de la baña Morales a mi no me llevan, porque no me da la gana Morales a mi no me llevan, porque no me da la gana ¿Qué cultura, qué cultura va a tener? Un niño chumeca como lo del chorro, mi cultura va a tener Financieros cardonales ¿Qué cultura va a tener? Financieros cardonales Ay, 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 ay Me lleva a él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la vaina. Ay, moralito, no me llevo, porque no me da la gana. Moralito, a mí no me lleva, porque no me da la gana. Moralito, moralito, se creía que era mí, que era mí, sí que me podía ganar. Y cuando me oyó tocar, me cayó la gota fría. Y cuando me oyó tocar, me cayó la gota fría. Me cayó la gota fría. El tiro del mar y el mar, al cabo de la meretilla. El tiro del mar y el mar. Oye, moralito, a mí no me lleva, que no me lleva, moralito. A mí no me lleva, nadie, nadie. El tiro del mar y el mar. Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco Y amo así la vida y tomo de todo un poco Me gustan las mujeres, me gusta el vino Y si tengo que olvidarlas me voy a olvidar Mujeres en mi vida hubo que me quisieron Pero he de confesar que otras también me hirieron Pero de cada momento que yo he vivido Sé que sin perjudicar el mejor partido Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un truhán, soy un señor Algo bohemio y soñador Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un truhán, soy un señor Y casi fiel en el amor Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco Y amo así la vida y tomo de todo un poco Me gustan las mujeres, me gusta el vino Y si tengo que olvidarlas me voy a olvidar Me gustan las mujeres, me gusta el vino Y si tengo que olvidarlas me voy a olvidar Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un truhán, soy un truhán, soy un señor Algo bohemio y soñador Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un truhán, soy un truhán, soy un señor Y casi fiel en el amor Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un truhán, soy un señor Algo bohemio y soñador Y es que yo amo la vida y amo el amor De tanto correr por la vida sin freno Me olvidé que la vida se vive un momento De tanto querer ser en todo el primero Me olvidé de vivir los detalles pequeños De tanto jugar con los sentimientos Viviendo de aplausos envueltos en sueños Viviendo de aplausos envueltos en sueños De tanto gritar mis canciones al viento Ya no soy como ayer Ya no sé lo que siento Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir De tanto cantarle al amor y a la vida Me quedé sin amor una noche de un día De tanto jugar con quien yo más quería Perdí sin querer lo mejor que tenía De tanto ocultar la verdad con mentiras Me engañé sin saber que era yo quien perdía De tanto esperar yo que nunca ofrecía Hoy me toca llorar Y yo que siempre reía Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir De tanto correr por ganar tiempo al tiempo Queriendo robarle a mis noches el sueño De tantos fracasos, de tantos intentos Por querer descubrir cada día algo nuevo De tanto jugar con los sentimientos Viviendo de aplausos envueltos en sueños De tanto gritar mis canciones De tanto gritar mis canciones al viento Ya no soy como ayer Ya no sé lo que siento Me olvidé de vivir 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 Soy de aquellos que sueñan con la libertad Capitán de un velero que no tiene mar Soy de aquellos que viven buscando un lugar Soy Quijote de un tiempo que no tiene edad Y me gustan las gentes que son de verdad Ser bohemio poeta y ser golfo me va Soy cantor de silencios que no vive en paz Que presume de ser español, ¿dónde vas? Y mi dulcimea, ¿dónde estarás? Que tu amor no es fácil de encontrar Quise ver tu cara en cada mujer Tantas veces yo soñé Que soñaba tu querer Soy feliz con un vino y un trozo de pan Y también como no con caviar y champán Soy aquel vagabundo que no vive en paz Me conformo con nada, con todo y con más Tengo miedo del tiempo que fácil se va De las gentes que no vive en paz De las gentes que hablan, que opinan de más Y es que vengo de un mundo que está más allá Soy Quijote de un tiempo que no tiene edad Y mi dulcimea, ¿dónde estarás? Que tu amor no es fácil de encontrar Quise ver tu cara en cada mujer Tantas veces yo soñé Que soñaba tu querer Tantas veces yo soñé Que soñaba tu querer Que soñaba tu querer De noche nos pasábamos las horas Hablando de mil cosas por hacer Y a veces en pequeñas discusiones Llegaba a amanecer Y siempre amanecía con un beso y tú Después me preparabas un café Y yo me despedía cada día Soñando con volver Parábamos el tiempo día a día Quería descubrirte cada vez Prendido de tu vida Prendido de tu vida Te acuerdas de las veces que dijimos Que nada nos podías Que nada nos podías separar El viento que escuchaba El viento que escuchaba tus palabras Cantaba tu cantar Y yo me cobijaba Y yo me cobijaba por tu cuerpo Y yo me cobijaba por tu amor Y luego cuando pierdes Cantos que no vuelven nunca más Te acuerdas de las veces que te acuerdas Y yo me cobijaba por tu amor 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 Espera Aún la nave del olvido No ha partido No condenemos al naufragio lo vivido Por nuestro ayer Por nuestro amor Yo te lo pido Espera Aún me quedan en mis manos primaveras Para colmarte de caricias todas nuevas Que morirían en mis manos si te fueras Espera un poco Un poquito más Para llevarte Mi felicidad Mi felicidad Mi felicidad Espera un poco Un poquito más Me moriría Si te va Si te va Si te va Aún me quedo Aún me quedan en mis manos Mi felicidad Espera un poco Un poquito Un poquito Me moriría Si te va Si te va Si te va Si te va Espera un poco Si te va No te va No te va No te asombres No te va No te va Y pensar Ya que no te va Ya que no te va Ya que no te va Tan sincero No te va No te va No te va Y pensar Las cosas Las cosas raras Temores Si dejaste Si dejaste de quererme No hay cuidado Que la gente De esto No se enterará Que gano con decir Que una mujer Cambio mi suerte Se burlarán de mí Que nadie sepa Mi sufrir Que nadie sepa Que nadie sepa Natalí, en la distancia Tu recuerdo vive en mí Yo que fui tu amor del alma Y a tu vida tanto di ¿Qué será de ti? ¿Dónde estás que ya? A mi atardecer Ya no has vuelto más ¿Quién te cuidará? Vivirá por ti ¿Quién te esperará? Natalí, Natalí Ayer mi calma Hoy cansado De vivir De vivir De vivir Sin la esperanza De que vuelvas Junto a mí ¿Qué será de ti? ¿Dónde estás que ya? El amanecer Oye tú cantar ¿Qué será que a ti? No te importa ya Que yo sufra así Natalí ¿Quién te cuidará? Vivirá por ti Vivirá por ti Vivirá por ti ¿Quién te esperará? ¿Quién te esperará? Natalí ¿Qué será que a ti? No te importa ya Que yo sufra así Natalí 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 Eras niña de largos silencios Y ya me querías bien Tu mirada buscaba la mía Jugabas a ser mujer Pocos años ganados al tiempo Vestidos con otra piel Y mi vida que en nada esperaba También te quería vivir Te extrañaba ya tanto Que al no verte a mi lado Ya soñaba con volverte a ver Y entre tanto te estaba inventando De niña a mujer Y esa niña de largos silencios Volaba tan alto que Mi mirada quería alcanzarla Y no la podía ver La paraba en el tiempo pensando Que no debería crecer Pero el tiempo me estaba engañando Mi niña se hacía mujer La quería ya tanto Que al partir de mi lado Ya sabía que la iba a perder Y es que el alma le estaba cambiando De niña a mujer Y es que el alma le estaba cambiando De niña a mujer La 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 Yo no sé qué hacer contigo, ni te tengo ni te olvido, y quiero seguir así. Rúguete de tus caprichos, ¿para qué quererte tanto? ¿Para qué tanto deseo? Para que este loco amor, que no quiero ir, no lo quiero. Y es que ya me acostumbré a tu forma de entregarte al calor que hay en tu piel y al placer de acariciarte. Cuando te sientes mujer, no hay cariño para darte. Cuando te sientes mujer, quedaría por tener tus caricias cada día. Y poderte complacer cada vez que fueras mía. Quedaría por saber que jamás te perdería. No acierto a ver el camino que me separe de ti. No puedo seguir contigo, ni puedo vivir sin ti. Quedaría por tener tus caricias cada día. Y poderte complacer cada vez que fueras mía. Quedaría por tener tus caricias cada día. Quedaría por saber que jamás te perdería. Quedaría por tener tus caricias cada día. No acierto a ver el camino que me separe de ti. No puedo seguir contigo, ni puedo vivir sin ti. Quedaría por tener tus caricias cada día. Felicidades por habernos roto el corazón en mil pedazos Felicidades por jugar al juego del amor y hacernos daño Felicidades por jugar con nuestro orgullo, con tanta frianza Felicidades porque solo una mirada vuestra nos hace soñar Copa a copa, mano a mano, ese brindis va por ellas Nos hicieron sus esclavos y nos gustan sus cadenas Seguiremos adelante contra el viento y la marea Que el dolor de sus desaires quiere menos que perderlas Felicidades por hacer del hombre el triste rey de los payasos Felicidades por robarnos la palabra, la razón y enamorarnos Felicidades porque nos quitáis el sueño, la calma y la paz Felicidades porque cuando no estáis cerca vivir es llorar Copa a copa, mano a mano, ese brindis va por ellas Nos hicieron sus esclavos y nos gustan sus cadenas Seguiremos adelante contra el viento y la marea Que el dolor de sus desaires quiere menos que perderlas Que el dolor de sus desaires quiere menos que perderlas Lo que no estáis cerca, de la gente sea Que el dolor de sus desaires quiere menos que perderlas A la gente sea en la cara Y la gente sea en la cara Que la gente sea en la cara A la gente sea en la cara Que no se rompa la noche, por favor, que no se rompa Que no se rompa la noche, por favor, que no se rompa Que sea serena y larga como el tallo de la rosa Que sea de luna blanca con su escarcha y con sus sombras Que tengo que amarte mucho, que tengo que amarte tanto Que si la noche no acaba yo te voy a enloquecer Que tengo que amarte mucho, que tengo que amarte tanto Que si la noche no acaba yo te voy a enloquecer Porque guardo un mundo de inquietos deseos Porque guardo sueños, caricias y besos Porque guardo tanto, tanto, tanto que Mañana por la mañana, si no se rompe la noche Haremos locuras nuevas con el amor que nos sobre Mañana por la mañana, si no se rompe la noche Haremos locuras nuevas con el amor que nos sobre Haremos locuras nuevas con el amor que nos sobre Que no se rompa la noche, que no llegue la mañana Que no se rompa la mañana, que no se rompa la noche La noche eterna, una noche eterna, una noche larga, larga Que tengo que amarte mucho, que tengo que amarte tanto Que si la noche no acaba yo te voy a enloquecer Que tengo que amarte mucho, que tengo que amarte tanto Porque guardo un mundo de inquietos deseos Porque guardo sueños, caricias y besos Porque guardo tanto, tanto, tanto que Mañana por la mañana, si no se rompe la noche Haremos locuras nuevas con el amor que nos sobre Mañana por la mañana, si no se rompe la noche Haremos locuras nuevas con el amor que nos sobre Mañana por la mañana, si no se rompe la noche Haremos locuras nuevas con el amor que nos sobre Haremos locuras nuevas con el amor que nos sobre Fuiste mía, solo mía, mía, mía Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu piel era fresca, como la hierba mojada Fuiste mía, solo mía, 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 mía Cuando tu boca y tus ojos de juventud rebosaban Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tus labios de niña, mis labios los estrenaban Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu vientre era una colina cerrada Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Tu experiencia primera despertar de tu carnet Tu inocencia salvaje me la he bebido yo Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Tu experiencia primera despertar de tu carnet Tu inocencia salvaje me la he bebido yo Me la he bebido yo Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu cuerpo era espiga De palma recién plantada Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando cerrabas los ojos Apenas yo me acercaba Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando temblaban tus manos Tan solo si las rozaba Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu ayer no existía Pensaba solo en mañana Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Tu experiencia primera despertar de tu carnet Tu inocencia salvaje me la he bebido yo Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Tu experiencia primera despertar de tu carnet Tu inocencia salvaje me la he bebido yo Lo mejor de tu vida me la he bebido yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Tu experiencia primera despertar de tu carnet Tu inocencia salvaje me la he bebido yo Mi longa pa' recordar Mi longa sentimental, otros se quejan llorar Y yo canto pa' no llorar Tu amor se secó de dolor, nunca dijiste por qué Yo mejor suelo pensar que fue traición de mujer Valor, pa' quererte mucho, Valor Pa' descierte bien, Valor Olvidar al gran Dios, porque ya te perdoné Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer Tal vez te provoque risa de él, me he tirado a tus pies Es fácil pegar un tajo pa' cobrar una traición O jugarse en una daga, la suerte de una pasión Pero no es fácil cortarse los dientos de un metejón Cuando están bien amarrados al palo del corazón Valor, pa' quererte mucho, Valor Pa' descierte bien, Valor Olvidar al gran Dios, porque ya te perdoné Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer Tal vez te provoque risa de él, me he tirado a tus pies Milonga, quito tu ausencia, milonga de vocación Milonga para que no la canten en tu balcón Pa' que vuelvas con la noche y te vayas con el sol Pa' decir que sí a veces y pa' gritarte que no Valor, pa' quererte mucho, Valor Pa' descierte bien, Valor Olvidar al gran Dios, porque ya te perdoné Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer Tal vez te provoque risa de él, me he tirado a tus pies Ay, 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 ay Ay, parón, pa' quererte mucho Valor, pa' quererte bien, Valor, pa' que tú me quieras Valor, para ti mujer Ay, parón, pa' quererte mucho Valor, pa' quererte bien, Valor, pa' que tú me quieras Valor, para ti mujer Ay, varón, 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 pa' quererte bien, varón, pa' que tú me quieras, varón, para ti mujer, ay, varón, 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 pa' quererte bien, varón, pa' que tú me quieras, varón, para ti mujer, ay, varón, 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 var ¡Suscríbete al canal! 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 Quiero las tuas liberas que me fan lembrar Los teus sueños tristes que me fan de llorar Un canto a Galicia, cerrado en el país Un canto a Galicia, niña terana Teño morriñale, teño saudade Porque solo sé, desestes las Yo quiero ser tanto, que ainda no lo sabes Yo quiero ser tanto, cerrado en el país Quiero las tuas liberas que me fan lembrar Los teus sueños tristes que me fan de llorar Un canto a Galicia, cerrado en el país Un canto a Galicia, niña terana Teño morriñale, teño saudade Porque solo sé, desestes las Teño morriñale, teño saudade Porque estoy longe, desestes las Desestes las, desestes las, desestes las Un canto a Galicia, cerrado en el país 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 Centro de Andalucía, cerrado en el país Un canto a Galicia, cerrado en el país Un canto a Galicia, cerrado en el país Ey, que hay veces que es mejor creer así Que ser querido y no poder sentir Lo que siento por ti Y a ver, tú nunca me has querido ya lo ves Que nunca he sido tuyo ya lo sé Pues solo por orgullo ese querer Y a ver, de qué te vale ahora presumir Ahora que no estoy ya junto a ti Que le tiras de mí Ey, recuerdo que ganabas siempre tú Que hacías de ese triunfo una virtud Yo era sombra y tu luz Ey, no sé si tú también recordarás Que siempre que intentaba hacer la paz Yo era un río en tu mar Y a ver, tú nunca me has querido ya lo ves Que nunca he sido tuyo ya lo sé Pues solo por orgullo ese querer Y a ver, de qué te vale ahora presumir Y ahora que no estoy ya lo ves Que le tiras de mí Ey, ahora que ya todo terminó Que como siempre soy el perdedor Cuando pienses en mí Cuando pienses en mí Ey, no creas que te guardo algún rencor Es siempre más feliz Es siempre más feliz Y en más amor Y ese siempre fui yo Y ese siempre fui yo Que nunca me has querido ya lo sé Y a ver, tú nunca me has querido ya lo sé Que nunca me has querido ya lo sé Que nunca he sido tuyo ya lo sé Pues solo por orgullo ese querer Unos que nacen, otros morirán Unos que ríen, otros llorarán Aguas sin cauces, ríos sin mar Penas y glorias, guerras y paz Siempre hay por qué vivir Siempre hay por qué vivir Por qué luchar Siempre hay por quién sufrir Y a quién amar Final Las obras que dan las lentes se van Otros que vienen las continuarán La vida sigue y con Pocos amigos que son de verdad Cuántos te halagan si triunfando estás Y si fracasas bien comprenderás Los buenos quedan, los demás se van Siempre hay por qué vivir Siempre hay por qué vivir Por qué luchar Siempre hay por qué vivir Siempre hay por qué vivir Y a quién amar Al final Al final Las obras que dan las lentes se van Y a quién amar Otros que vienen las continuarán La vida sigue igual Y a quién amar Y a quién amar Y a quién amar Se van a buscar Y a quién amar Y a quién amar Y a quién... Y a quién amar Algunos años de más Y quién no quiero ocultar Un poco el tiempo de ayer Cuando se empieza a encontrar Alguna arruga en su piel Treinta y tres años Nada más Son media vida Treinta y tres años Que se van Con tanta prisa Treinta y tres años De querer A quien lo pida Treinta y tres años Como usted ¿Quién lo diría? A veces miro hacia atrás Con la nostalgia que da El recordar esa edad Cuando se juega a ganar Y hoy si quiero apostar Me toca tanto perder Y es que el amor tiene edad Aunque no lo crea usted Treinta y tres años Nada más Nada más Son media vida Treinta y tres años Que se van Con tanta prisa Treinta y tres años De querer De querer A quien lo pida Treinta y tres años Como ayer ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? A quien lo dará Tu le diría? ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Bueno, se lo escuchara ¿Quién lo diría? El지 any water De tener SUS Como noche, como sueño, son los ojos negros de mi amor, Manuela Como espiga en primavera, como luna llena es mi amor, Manuela Sus palabras cariñosas, la mirada inquieta de mi amor Manuela, tiene mis sentidos presos y todos mis sueños son para Manuela Desde que llego a mi vida, desde aquella tarde encontré a Manuela Soy dichoso como nadie, porque cada día me espera La dulzura de sus besos, ese amor inmenso que me da Manuela Cada día, cada instante, mi ilusión más grande es ver a Manuela Solo vivo, solo pienso, solo sé que existo por mi amor, Manuela Desde que llego a mi vida, desde aquella tarde encontré a Manuela Soy dichoso como nadie, porque cada día me espera La dulzura de sus besos, ese amor inmenso que me da Manuela Soy dichoso como nadie, porque cada día me espera La dulzura de sus besos, ese amor inmenso que me da Manuela La dulzura de sus besos, ese amor inmenso que me da Manuela La dulzura de sus besos, ese amor inmenso que me da Manuela La dulzura de sus besos, ese amor inmenso que me da Manuela I never had this feeling before I never wanted anyone more And something in your eyes tells me you Feel the way that I feel like you too If you would like to stay here all night You know that I would say it's alright Though I'm saying yes, I confess I've got more on my mind Cause I want more of you than your time All of your mind and song Every kind of love you can express All the secret dreams you've never taught I want everything and I'll take nothing less All of you as long as you live Everything you've never shared before I want all of you that you can give All your joys and all your sorrows Not today, Savior How I long to feel the warmth of your touch And then in my life asking if you might I'd like to spend my life wandering through All the wonders of you All the wonders of you And when we're lying close in the dark So close are feelings behind your heart I want you to reveal what you feel All you fall deep inside There is nothing I want you to hide All of you, your mind and song Everything you want is allowed to be I want all of you All that you can give And in return for all you're giving Let me give you All of me All of you, your fire and your soul Every kind of love you can express All the secret dreams you never call I want everything 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 All of you as long as you live As long as you live Everything you want is allowed to be I want all of you All that you can give In return In return In return I want to give you Let me give you All of you Let me give you All of you All of you ¡Suscríbete al canal! 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 Que yo, viejos tangos de mi flor y un gato de porcelana pa' que no mangue el amor Y todo a media luz, a media luz los besos, a media luz los besos, a media luz que yo Y todo a media luz, que brujo es el amor, a media luz los besos, a media luz los besos Y todo a media luz, a media luz los besos, a media luz los besos, a media luz que yo Y todo a media luz, que brujo es el amor, a media luz los besos, a media luz los dos Y todo a media luz, a media luz los besos, a media luz que yo Y todo al medio que tu fuese la voz, me dejo la luz, me dejo la luz. Que largo es el camino, que larga espera, kilómetros pasando, pensando en ella. Que noche que silencio, si ella supiera, que estoy corriendo, pensando en ella. Las luces de los coches que van pasando, el ruido de camiones acelerando. Hay gente por la calle y está lloviendo, los pueblos del camino ya están durmiendo. Y yo corriendo, pensando en ella. Sigo en la carretera buscándote. Al final del camino te encontraré, aceleré. Los bares a estas horas, me están cerrando. Hoteles de parejas, siempre esperando. Un tren me cruza el vaso, es largo y lento. Me comen la cabeza los pensamientos. Pensando en ella, pensando en ella. Pensando en ella. Sigo en la carretera buscándote. Al final del camino te encontraré, aceleré. Pensando en ella. Pensando en ella. Mi duda aumenta. Me salgo de una curva, sin darme cuenta. La aguja marca 140 Sigo en la carretera buscándote Al final del camino te encontraré Aceleré, llueve y está mojada La carretera Y yo sintiendo cedas Pensando en ellas Perdido entre la duda Y la neblina Ya estoy quedando solo Sin gasolina Llueve y está mojada La carretera Y yo sintiendo cedas De sus sujetas Llueve y está mojada La carretera No sé si está con otra Si yo supiera Llueve y está mojada La carretera 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 El Espíritu Santo 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 Por el amor de una mujer jugué con fuego sin saber que era yo quien me quemaba Bebí en las fuentes del placer hasta llegar a comprender que no era mía quien amaba Por el amor de una mujer jugué con todo cuanto fue lo más bonito de mi vida Más ese tiempo que perdí para servirme alguna vez cuando se cure bien mi herida Todo me parece como un sueño todavía pero sé que al fin podré olvidar un día Hoy me siento triste pero pronto cambiaré Me prometo no acordarme nunca de ayer Por el amor de una mujer jugué a llorar y a enloquecer mientras que ella se reía Y en pedazos un cristal dejé mis venas de sangrar pues no sabía lo que hacía Por el amor de una mujer jugué con todo cuanto fue lo más bonito de mi vida Más ese tiempo que perdí para servirme alguna vez cuando se cure bien mi herida Todo me parece como un sueño todavía pero sé que al fin podré olvidar un día Hoy me siento triste pero pronto cambiaré Hoy me siento triste pero pronto cambiaré Me prometo no acordarme nunca de ayer Por el amor de una mujer jugué con fuego sin saber que era yo quien me quemaba Me vi en las fuentes del placer hasta llegar a comprender que no era mía quien amaba Por el amor de una mujer jugué con todo cuanto fue lo más bonito de mi vida Más ese tiempo que perdí para servirme alguna vez cuando se cure bien mi herida Gracias por ver el amor de una mujer jugué con todos Ooh, ooh, ooh They asked me how I knew My true love was true Oh, I of course replied Something here inside Can I be the night? They said someday you'll find All who love are blind When your heart's on fire You must realize Smoke gets in your eyes So I chant them and I gaily laughed To think they could die My love Yet today My love has flown away I am without Without my love Now Laugh in friends, the light Tears I cannot hide Oh, so I smile and say When a lovely thing dies Smoke gets in your eyes Yet today Today my love has flown away Today my love has flown away Today my love has flown away When a lovely thing dies Smoke gets in your eyes 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 Cause her eyes Beach neues 4000 ... OUTRO y he sido así, mi vida entera, jamás me arrepentí y fui feliz a mi manera yo siempre quise más, un poco más, y como fuera, y si me equivoqué, fue a mi manera Regres, I've had a few, but then again, too few to mention I did what I had to do, and I saw it through, without exemption yo siempre quise más, un poco más, y como fuera, y si me equivoqué, fue a mi manera con el amor, cuanto jugué, sé que perdí, sé que gané, pero la vida es siempre así y si lloré, también reí, pero viví, siempre viví, a mi manera For what is a man, what has he got, if not himself, then he has not pero la vida es siempre así, y si lloré, también reí The record shows, we took the blows, and did it my way Dejé, sé que dejé, por donde fui, el alma entera Errores cometí, pero al final, pagué la cuenta To think, we've done all that, and may I say, not in a shy way To think, we've done all that, and may I say, not in a shy way Y si me equivoqué, fue a mi manera To think, we've done all that, and may I say, not in a shy way Yes, well, it was our way To think, we've done all that, and may I say, not in a shy way Música Me va, me va, me va, me va, me va Me va la vida, me va la gente de aquí y de allá Me va la fiesta, la madrugada, me va el cantar Me va el color, si es natural Me va, me va, me va, me va, me va Hacer amigos, andar caminos, me va, me va Soñar contigo y haber nacido para cantar Me va el amor de verdad Hey there friends, let me say Let the love lead the way Dance with me, dance with me and once again Oh my, be my friend Me va, me va, me va, me va, me va Me va la vida, me va la gente de aquí y de allá Me va la fiesta, la madrugada, me va el cantar Me va el color, si es natural Me va, me va, me va, me va, me va, me va Hacer amigos, andar caminos, me va, me va Soñar contigo y haber nacido para cantar Me va, me va, me va, me va, me va Everywhere, everywhere, we can hear the music play We can feel when love is there Every day and everywhere Me va, me va, me va, me va, me va Me va la vida, me va la gente de aquí y de allá Me va la fiesta, la madrugada, me va el cantar Me va el amor, de verdad Me va el amor, de verdad Me va el amor, de verdad Me va, me va, me va, me va, me va Me va la vida, me va la gente de aquí y de allá Me va la fiesta, la madrugada, me va el cantar Me va el color, si es natural Me va, me va, me va, me va, me va Hacer amigos, andar caminos, me va, 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 me va. Pero la humo de verdad